¿Queras? ¡Cumbia! ¡Vamos de una! ¡Vamos a gozar! ¡De una, dos! ¡Ey! Para que se iban tonos Que tú me perteneces Con sangre de mis velas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Para que sepan todos Que tú me perteneces Con sangre de mis velas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie Mi propiedad privada Mi propiedad privada ¿Qué será de Ana y Dani? ¡Lina Rojas! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo Un cigarrillo que me hace llorar A la noche que mató Mi sentimiento Flor hermosa Flor hermosa Flor hermosa que algún día Se marchitará Flor hermosa Música No estoy triste Tú en mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Quiero ser Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará ¡Uruhaz! ¡Piudor!